Música Beber Beber, lo que se organiza aquí son las vigésimas jornadas nacionales de educación en física Sí, es un evento que se viene desarrollando desde este lunes hasta el viernes va a haber gente de todo el país en Concordia se hace en el centro de convenciones y en la facultad de ciencias de la alimentación y tiene diversos talleres y ponencias relacionadas con la educación de la física como materia de estudio ¿Y quién lo organiza? Esto está organizado justamente por la red nacional de educación en física Sí, y la gente de ISDICA y de UNER que están trabajando de manera conjunta ¿Y dirigido a quién? Está dirigido a docentes y a estudiantes de carreras afines a la física de todo el país Hay gente de Brasil, hay gente, o sea, público internacional hay gente de toda la República Argentina 250 inscritos más o menos Acá en esta parte, acá en el centro de convenciones se pueden ver muchas cosas que trabajan en la física Sí, sí, hay una muestra interesante, una parte de lo que es el Museo Interactivo de Ciencias de CAFES que han traído, como para poder mostrar elementos básicos y es apenas una pequeña muestra de lo que tienen en el museo Hay gente de TecnoEDUCA que se dedican a todo lo que es la tecnología para la educación distintos elementos que aportan o que ayudan a la didáctica hay una parte con posters de trabajos presentados sobre física y tenemos la gente del Acuífero Guaraní que está trabajando también fuertemente difundiendo y proponiendo, sobre todo a las escuelas de la región a los profesores de la región el tema de ir a dar charlas específicas del acuífero de qué es, por qué el agua termal todas esas cosas que por ahí están medio en el imaginario y que ellos ayudan, lo tienen bien estudiado a poder verlo gracias